Hola queridos seguidores. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. La relación entre Demetov de Mirkan Yaman ha sido uno de los temas más comentados, y seguidos por sus fanáticos en los últimos años. Ambos actores turcos alcanzaron gran fama a nivel internacional gracias a su actuación en Erliberd, donde interpretaron a una pareja que conquistó a la audiencia con su carisma y química en pantalla. Desde entonces, la relación entre ellos ha sido objeto de especulaciones y rumores, alimentados por la cercanía y conexión que mostraron tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero, ¿es posible que esta relación haya superado los límites de la ficción, y se esté fortaleciendo cada día más en la vida real? Las últimas apariciones públicas de Demetov de Mirkan Yaman han dado mucho de qué hablar, pues ambos se han mostrado cada vez más cómodos y en sintonía. Aunque en entrevistas anteriores ambos actores habían evitado confirmar una relación formal, recientes gestos y declaraciones de ambos han dejado entrever una conexión que, según muchos, va mucho más allá de la amistad. Durante una de sus apariciones en un evento reciente, los asistentes notaron que la complicidad entre ambos era innegable. Miradas profundas, sonrisas compartidas y, sobre todo, una cercanía que parece hablar de sentimientos que se han ido fortaleciendo con el tiempo. En una entrevista reciente, Demetov de Mir fue consultada sobre su relación con Can Yaman. Aunque la actriz intentó desviar la conversación hacia sus proyectos laborales, terminó compartiendo una reflexión sobre la importancia del amor y la compañía en su vida. Según Demetov de Mir, valora mucho el apoyo y la conexión genuina, algo que, según muchos, parece estar presente en su relación con Can Yaman. Además, declaró que la compañía de una persona especial le ha ayudado a enfrentar los momentos difíciles de su carrera, y a encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional. Aunque no mencionó a Can Yaman directamente, sus seguidores interpretaron sus palabras como una referencia a él. Por su parte, Can Yaman también ha hecho comentarios que han despertado la curiosidad de sus fans. Durante una reciente entrevista en Italia, el actor expresó que se encuentra en una etapa de su vida en la que valora las relaciones que le aportan estabilidad y felicidad, declaraciones que sus seguidores no tardaron en asociar con Demetov y a Mir. Can Yaman habló sobre la importancia de tener a alguien que lo comprenda en medio de su agitada agenda laboral, y destacó lo importante que es para él compartir su tiempo con personas significativas. A pesar de que ninguno de los dos ha confirmado formalmente una relación, los gestos de apoyo mutuo y las interacciones en redes sociales han sido suficientes para que los seguidores estén convencidos de que el amor entre ellos sigue fortaleciéndose. Hace poco, ambos fueron vistos compartiendo una cena en un restaurante exclusivo de Estambul, en una reunión donde se les vio conversando y disfrutando del tiempo juntos. La noticia de este encuentro se esparció rápidamente, y las imágenes de ellos juntos hicieron que los rumores sobre su relación se intensificaran aún más. Algunos de sus colegas en la industria del entretenimiento también han comentado sobre la cercanía de ambos, aunque de manera discreta. Según personas cercanas a la pareja, Demetov de Mir y Can Yaman siempre han compartido una conexión especial, y quienes los conocen aseguran que entre ellos existe una química que va más allá de la amistad. Aunque ambos son cuidadosos al hablar de su vida privada, las personas cercanas a ellos aseguran que su relación sigue creciendo, y fortaleciéndose en cada etapa que comparten juntos. En redes sociales, los seguidores de Demetov de Mir y Can Yaman no han dejado de expresar su entusiasmo y apoyo hacia la pareja. Muchos de ellos han creado publicaciones, y videos que celebran la relación entre los actores, destacando los momentos especiales que han compartido tanto en pantalla como fuera de ella. Las redes están llenas de comentarios que muestran el deseo de sus fans de verlos juntos oficialmente. Demetov de Mir y Can Yaman son la pareja perfecta, es imposible que solo sean amigos, ellos son el ejemplo de que el amor verdadero siempre encuentra una forma, son algunos de los comentarios que los fans publican en las redes sociales, mostrando su apoyo incondicional. Otro detalle que ha alimentado las especulaciones sobre la relación de ambos es el hecho de que ambos se siguen dedicando pequeños gestos de afecto y apoyo en sus redes. Por ejemplo, Demetov de Mir no dudó en felicitar a Can Yaman públicamente por un logro reciente en su carrera, y él, por su parte, también ha mostrado su apoyo hacia los proyectos de ella. Estos detalles no pasan desapercibidos para sus seguidores, quienes ven en ellos una señal de que su relación se fortalece día a día. A medida que sus carreras continúan creciendo, tanto Demetov de Mir como Can Yaman han dejado en claro que se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales. Los dos actores han mencionado en repetidas ocasiones lo agradecidos que están con sus seguidores, y cómo el apoyo de su círculo cercano ha sido fundamental para superar los desafíos que la fama conlleva. Aunque ambos mantienen agendas bastante ocupadas y con compromisos internacionales, la frecuencia con la que se ven y comparten momentos juntos sugiere que el amor entre ellos se ha convertido en un pilar fundamental en sus vidas. Además de los rumores y las apariciones públicas, algunos medios turcos han señalado que la relación entre Demetov de Mir y Can Yaman podría convertirse en algo más formal en un futuro próximo. Aunque estas afirmaciones aún no han sido confirmadas, el creciente afecto entre ellos y su disposición para compartir tiempo juntos han sido señales que muchos interpretan como indicios de un vínculo cada vez más fuerte. En este contexto, sus fanáticos no han dejado de expresar su apoyo y entusiasmo, a la espera de que ambos decidan oficializar su relación de una vez por todas. Para Demetov de Mir y Can Yaman, quienes han enfrentado las dificultades de la fama desde una edad temprana, encontrar una conexión genuina en medio del ajetreo de sus carreras ha sido una bendición que ambos valoran profundamente. A pesar de las constantes especulaciones y la presión mediática, ambos han sabido proteger su relación, y disfrutar del tiempo juntos sin dejarse llevar por los rumores. Según los expertos en el medio, esta capacidad de proteger su intimidad, y mantener una conexión auténtica es lo que hace que su relación sea tan especial y duradera. Aunque queda por ver si finalmente decidirán compartir su relación de manera pública y formal, lo cierto es que tanto Demetov de Mir como Can Yaman han demostrado que el respeto, el apoyo mutuo y la conexión auténtica son valores fundamentales en su relación. Ya sea que decidan mantener su amor en privado o compartirlo abiertamente con el mundo, los seguidores de ambos están convencidos de que la relación entre ellos es real y fuerte. Para sus fanáticos, el hecho de que sigan compartiendo momentos juntos es suficiente para mantener viva la esperanza de que este amor se siga fortaleciendo con el paso del tiempo. Adiós. 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 Adiós.